Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo en colaboración con King Skate y os traigo una super idea para regalar ya sea a los niños de vuestra casa como a los adultos. Es una tienda de monopatines y skate tanto para niños como para adultos. Así que contactaron conmigo y me preguntaron si quería probar alguno de sus productos. Yo ya lo tengo aquí, lo vamos a abrir aquí juntitos, pero además quiero deciros que aparte de estar super bien de precio, yo os animo a que vayáis a ver la web, me han dado un 10% de descuento para vosotros. Os voy a dejar la web aquí abajo y además os voy a dejar el enlace del 10% y para conseguir el descuento solamente tenéis que comprar a través del enlace que os voy a dejar abajo que ya lleva el descuento añadido, ¿vale? Como os digo son una pasada, tenéis tablas de skate, tenéis monopatines con el manillar y tal y tenéis otras patinetas para niños más pequeños con luces LED que están geniales. Me dejaron elegir la que yo quisiera así que estuve mirando algunas tablas de skate y tienen todos diseños chulísimos, yo no sabía cuál elegir porque es que había muchísimas que me gustaban y al final pues como no me la iba a quedar yo, pues a la persona a la que se la voy a dar pues le dije, mira, elíjela tú y ya está. Me llegó súper rápido, si entráis a la web vais a ver que el envío es sobre unos 7 días pero es que yo creo que tardó 3, es que 3, 4, 7 días no fueron. Súper rápido, de verdad, no lo esperaba tan pronto. La verdad es que me dan ganas de subirme pero como soy tan patosa no sé si me voy a llegar a subir. Ganas me dan pero es que no me fío de mí misma. Pero sí, que no me voy a quedar con las ganas, la probaré. Pero fuera de cámara por si me caigo por patosa que luego reís. Bueno, pues vamos a ver cómo abrimos esto. Bueno, pues vamos a ver cómo abrimos esto. Bueno, pues vamos a ver cómo abrimos esto. Bueno, pues como veis viene súper bien embalado, viene la caja, luego la bolsa. Luego mirad que viene plastificada que yo no la quiero abrir porque, pues como ya os he dicho que se la iba a dar a alguien. Así que no quiero que se raye ni nada de eso mientras la tengo aquí guardada y no le voy a quitar el plastiquito, ¿vale? Os he enseñado también esto de aquí, que todas las patinetas que tienen vienen con la cosita esta, que es la herramienta para si tenéis que apretar las ruedas y demás. Cosa que me parece perfecto que traiga esto, la verdad, porque, pues oye, es un acierto. La impresión y todo es de buena calidad y, bueno, que me parece súper guay. Está muy chula. Como veis, pues esto no es algo que tenga mucho que ver con nuestro canal, pero cuando me propusieron esto me pareció bien porque en las fechas que estamos todas las ideas que nos demos de regalar y demás son pocas. Porque yo, por ejemplo, y sé que muchas de vosotras y de vosotros también nos pasará, soy malísima para regalar. Soy malísima, un desastre. Y me agobio mucho porque nunca sé qué regalar. Entonces, pues bueno, si nos enseñamos estas cosas que ya nos vamos comentando si están bien o no o tal, pues creo que siempre viene bien. Os voy a intentar dejar por aquí o en algún clip o algo el resto de productos que tienen para que veáis si alguno os puede gustar más. Y bueno, pues eso, os animo a que indaguéis en la web tranquilamente. Que estéis seguras que os va a gustar alguna de las cositas que tienen y, como os he dicho antes, están súper bien de precio. Se ve súper resistente en la web, podéis mirar y os indica si son para niños, para adolescentes o para adultos. Pero en realidad las de adolescentes y las de adultos, pues supongo que serán las mismas, pero aunque se ven súper fuertes. Para un niño, pues están genial. Y para un adulto que lo que quiera sea empezar en este mundillo, pues creo que también está bastante guay. Es que incluso hasta para decoración, es que me está gustando hasta para decorar, fíjate. Todavía no se la doy a nadie, verás tú. No sé si es que se la voy a dar. Yo creo que le va a gustar, bueno, obviamente porque la eligió él, pero cuando la vea, pues le va a gustar como más de cuando la vea en la web. Porque os digo la verdad, en la web se ve muy bien, pero es que a que se ve mucho muy a favor. En fin, yo no quiero ya enrollarme mucho más, espero que estéis pasando buenas fiestas y buenas navidades. Os recuerdo que os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el 10% por si queréis pillaros una. Y desde aquí pues dar muchas gracias a Kinescape por contar conmigo para esta colaboración, por mandarme este producto de forma gratuita, para que lo podamos probar y para poder enseñároslo a vosotros. Dejadme abajo en los comentarios qué os parece, si alguna vez habéis utilizado alguna tabla de estas o si os gustaría hacerlo. Y si es así, pues ya sabéis, ya podéis aprovechar el descuento que este es el momento. Y como os he dicho antes, voy a intentar dejaros por aquí algunos más de sus productos. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.